www.microsoft.com www.microsoft.com Pat, salto subo No está, tío No está, tío No está, vale Mucha gente somos, ¿no? ¿8? Nos vamos adentro a nosotros Yo esta no me la conozco, tío ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay? ¿Aquí adentro quién hay? ¿Este quién es? ¿Quién eres? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡No, qué le estoy dando, le estoy dando una puta ventana! ¡Pero ir a por él, cabrones! ¡Que no sé dónde está! ¡Que lo que está ahí! ¡Aaah! ¡Quita, quita! ¡Aaah! 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 ¡Te he matado a él! ¡Eso, ahí está! Me he llevado tres. Es que había aparecido muy cerca, tío. ¡Sí, vamos! ¡Me has pegado un tiro de lo lejos! ¡Me has dejado el lomo tibio! Es que aquí no, aquí se ve un poco, tío. Sí. Es la de... ¿Cuál era? No me acuerdo. La que hemos jugado antes. La de... La de cuatro. Deja. ¿Quién es este? ¿Quién es aquí? Sí, soy yo. ¿Quién es...? ¡Ay, ay! ¡Que están disparando! Sí, 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 sí. No, pero si tú eras por ahí, loco. Si tú eras por ahí. ¡No vayas por ahí! ¡Aquí hay pelea! ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha matado? Bueno, yo he llegado, había dos pegando... No, yo lo he matado. No, lo he rematado yo mucho. ¡Ay, cabrón! Se tarda mucho, eh. Sí. Espérate un poco el que vaya a pillar. ¿El que vaya a pillar? El asesino, sí. Claro, ahora que me toca a mí... A ver, espérate cinco segundos, por lo menos. Que no te doy tiempo a... Si no, si no te matamos rápido y ya está. Tampoco pasa más. Nos vamos entonces todos para ti, claro. No, no. Espérate cinco segundos, anda. ¡Cinco minutos! Espérate un poquito, ya está. Yo es que no sé ni dónde estoy, tío. No sé ni dónde estoy, tío. Ah, estoy en el de antes. Si me cruzo con el asesino, que no me dispare, que le digo... ¡Ah, no, no, no! ¡Por aquí no hay! ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Quién es el leal? Está disparando ya, hijo de puta. Puta asesino. ¿Este quién es? Alex, Alex, vete aquí. Calla, calla, ¿dónde está? Por aquí. Por él, por él, por él, por él. Vamos, vamos, vamos. Calla, calla, que nos va a dar en la frente. Está aquí Alex. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Este quién es? Tío, ¿dónde estaban aquí los servicios, tío? ¡Abre y abre! Está Alex y abre, aquí. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Jajaja! 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 Ale, tú sí, espérate 5 segundos, tío. ¡Jajaja! No me seas litro. Sí, sí, espérate, tío, espérate. Pero si es que se ha pasado por delante mía. No, pero espera, no. Está bien, es igual. Voy a contar, voy a contar. Espérate 3 minutos. No, voy a contar hasta 5 minutos. Hasta 10, hasta 10, hasta 10. No, a 5, a 5. Venga, a 5. Oye, pero vamos todos juntos. No. No, no, no. Porque no nos podéis parar todos. Ah, pero hay que sansear un poquillo. No, más te ayudo el pico. Y no, Alex tiene ventaja. A ver. Vale, empiezo a contar. Espera, espera, ahora. No, no, todavía no. Una. Dos. Tres. ¿Quién es este? Cuatro. ¿Quién es este? ¡Que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Litro, litro, litro! ¡Ya he chufado! Con vosotros. Y yo apagar las luces. Aquí, aquí sí se ve, tío. Sí, pues búscame. Que no me vas a encontrar. ¡Para la puta linterna, coño! ¡Agáchate, coño! ¡No puedo! Aquí me puedo esconder. Joder, es que me voy de aquí. Aquí le he dado, le he dado una puerta. Aquí, joder, estamos aquí. ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Oh, joder! ¿Dónde está el siguiente? Te digo dónde están esas Andreu. No, no, no. Me diga dónde estoy. Está en el sitio muy apretado. ¡Cállate! ¡No voy a ver! ¿Hay papel o no? ¡Que yo callaro! ¡No! Lo mejor es que no sabrá dónde está ni aunque se lo diga. ¡Está cagadico, eh, Andreu! ¡Los calláis! ¡Alexandreu, que viene, que viene! ¡Que lo estoy viendo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío, tío! ¡Alexandreu, ahora sí! ¡Alexandreu va a hacer la escena de transporte! ¡Alexandreu, ahora podés cagar, tranquilo! ¡Joder! 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 ¿Dónde estás, Alexito? ¡Joder! ¡Más pistas! ¡Cállate ya! ¡Cállate, cabrón! ¡Está en busca del papel perdido! ¡Joder! ¡Siguiente! ¡Cállate! 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 ¡Has sido interesante! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Han hecho la trampilla! ¡Joder! ¡Con la escopeta, con la escopeta! ¡Me lleva armando sin vibra un año, tío! ¿Dónde coño es este? ¡Frio! ¡Está frío! ¿Dónde está este? ¿A que estamos cada uno en una punta? ¡Sacando una fotocopia! ¡Joder! ¡Va a estar lavado, ¿no? ¡Es cosa mía! ¡Estamos cada uno en una punta! ¡Ale, Ale! ¡Es que no sabe dónde está! ¡No! ¡No sé dónde está, eh! ¡En serio! ¿En serio? ¡Ale, Sandriú! ¿Tú dónde cagas? ¡Está ocupado! ¿Tú dónde cagas ahora? ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tienes la exhibición! ¡Asómate al balcón! ¡Que ahora voy a por ti! ¡Mira qué colleja se va a llevar! ¡Mira, mira! ¡Mira la colleja! ¡Asómate al balcón! ¡Vas mal ahora! ¡Ahora se va a llevar la colleja! ¡Tú verás! ¡Vas mal! ¡Pero os queréis callar, cojones! Tienes que llamar antes que entrar, porque si no... ¡Todo el resto es la primera puerta a la izquierda! ¿Te lo marco en el mapa, Alex? ¡Sí, sí, sí! ¡Marca! ¡A ver, mira, mira! ¡Espera, espera, espera! ¡Te digo! ¡Sigue recto, tío! ¡En serio! ¡Para de moverte! ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Sigue recto! ¡Que no se ha movido la hija de puta! ¡Pero qué le pasa a tu jugador! ¡Sigue recto! ¡Y la primera puerta que tienes a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, también ha llegado! ¡Hostia, es que te veo fatal, eh! ¡Bueno! ¿Qué hago? ¿Sago ya o...? ¡No, espera, espera! ¡A ver dónde está! ¡No, no! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Era una habitación de... ¡Yo saldría por él! ¡Está súper perdido! ¡En esa puerta! ¡No! ¡Vuelve, vuelve! ¡Joder! ¡Iquierda, izquierda! ¡Por esa a la izquierda! ¡No! ¡Pero... ¡Pero entró! ¡Por si acaso! ¡Pero entró! ¡Qué tiro pegaba ya a la pared! ¡Pero entró! ¡Qué puto atención, Ney! ¡Qué! ¡Qué puto atención, Ney! ¡Ey, Kiko! ¡Jijijijijijijijija! ¡Lo estaba cagando! ¡Lo estaba cagando! ¡Estamos cagando! Que no me dejes cagados juntos, tío Hostia, que bueno Eso lleva un poco desde el principio a partido, tío Joder Pues nada Me lo hace ¡Gracias!